Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente los saludo con mucho gusto. Son las 7.31 y de momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey se mantiene una temperatura elevada a 19 grados centígrados. El viento permanece en calma, la humedad elevada con el 72% y la presión atmosférica marcando 1.011 milibares. Para el día de mañana sábado, condiciones de cielo medio nubladas. Tendremos todavía temperaturas muy agradables. La mínima será de 13. La máxima alcanzará los 29 grados centígrados a la sombra. Para el día domingo nuevamente se nublará el cielo. Aparece el pronóstico de precipitaciones y esto se debe a la llegada del frente frío número 41 a nuestra región. Viene también el descenso en las temperaturas. La máxima será de 16 grados en el transcurso del mediodía y ya para el transcurso de la tarde noche comenzará a descender el termómetro llegando a una mínima de 8 grados centígrados. Para lunes y martes tendremos condiciones de cielo despejada, sin embargo la temperatura continúa fresca, sobre todo por la mañana, con mínimas de 9 grados y valores máximos elevados entre los 20 y los 28 grados centígrados. Para mitad de la próxima semana dominará una condición de cielo despejada mínima de 12, máxima de 25 y nuevamente para el día jueves viene un ligero descenso en las temperaturas. Tendremos una mínima de 9 y la máxima llegará a alcanzar tan solo 17 grados centígrados. Pasamos ahora a la imagen del satélite. El frente frío número 40 de la temporada se localiza al oriente de la península de Yucatán. Finalmente ha dejado de afectar nuestro país. Sin embargo, la masa de aire frío que impulsó este sistema frontal continúa manteniendo nublados con precipitaciones de ligera a moderada intensidad. Los estados que conforman la península de Yucatán, el estado de Tabasco, al sur del estado de Veracruz y el estado de Chiapas. Al otro extremo tenemos al frente frío número 41 que se acerca a la zona fronteriza de nuestro país y se encuentra interactuando con un canal de baja presión localizado al noroeste mexicano. Se prevé que en las próximas 24 horas comience a afectar con presencia de nublados los estados del noroeste de nuestro país y a partir del día domingo empezará a afectar ya los estados del noreste con nublados y también con presencia de precipitaciones. Cabe mencionar que el frente frío número 40 sigue manteniendo evento norte moderado con rachas de hasta 50 kilómetros por hora sobre el Istmo y el Golfo de Tehuantepec. Para el día de mañana al noroeste del país tendremos valores máximos que estarán oscilando desde los 22 grados hasta reportar los 29 grados centígrados. Y las mínimas tendremos mínimas de hasta 5 grados en Chihuahua, Durango, amaneceremos con una mínima de 7 grados y también tendremos mínimas en Hermosillo de 11 grados centígrados. Cabe mencionar que el frente frío número 41 se espera que con la inyección de la masa de aire frío, además de un centro de baja presión que tenemos al noroeste y también la entrada de humedad proveniente del Pacífico, del lugar a la séptima tormenta invernal de la temporada manteniendo probabilidad de caída de agua nieve en las zonas serranas de lo que es el estado de Chihuahua y el estado de Durango. Mientras tanto al noreste mexicano tendremos condiciones de cielo de completamente despejadas a medio nubladas, valores máximos que llegarán a alcanzar hasta los 31 grados centígrados en la ciudad de Torreón y tendremos valores mínimos desde los 9 hasta reportar los 18 grados centígrados. Al centro, occidente y oriente del país condiciones de cielo también de completamente despejadas a medio nubladas, mínimas por la mañana desde los 7 hasta reportar los 8 grados centígrados, valores máximos desde los 21 hasta alcanzar los 27 grados. Al sur del país tendremos condiciones de cielo mayormente nubladas con pronóstico de precipitaciones principalmente en Villahermosa y en Oaxaca. En Huatulco medio nublado al igual que en Tuxtla Gutiérrez, en la ciudad de Mérida medio nublado y en Cancún también se esperan las mismas condiciones de cielo con valores mínimos oscilando desde los 12 hasta los 22 grados centígrados. Finalmente en la región de Texas, mañanas muy frías en Texas 3 grados centígrados, Houston con 4, tendremos una mínima de 7 en San Antonio, Laredo 10, McAllen 11 y el paso también se espera que alcance los 10 grados centígrados por la mañana y para la tarde sobrepasando los 18 grados centígrados. La salida del sol para el día de mañana será a las 6 con 58, la apuesta 6 con 46, lo que nos dará un total de luz solar de 11 horas con 48 minutos y nuestra próxima fase lunar cambia justamente el día de mañana, sábado 8 de marzo a las 7 de la mañana con 27 minutos a cuarto creciente. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, siga con nosotros muy bien informado aquí en las noticias.